Hola, ¿qué tal? Estamos hoy con Javier Artés, el nuevo y flamante director de la Banda de Música de Santa Cecilia de Teruel, toda una institución en la música turrolese. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí contigo. ¿Qué tal estos primeros días como director de la banda? Pues la verdad es que muy bien, muy contento de empezar una nueva etapa con la Banda de Música de Teruel. Y bueno, pues dadas las circunstancias en las que estamos, pues también es un reto porque son situaciones complicadas. Pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos. El recibimiento ha sido muy cálido por parte de la Junta, por parte de los músicos, así que muy contento. Si tuvieras que definirte en unas pocas frases, ¿cómo te definirías? Ya sé que esto es un tópico, pero suele ser lo mejor también de cara a que la gente, en pocas palabras, te conozca un poco. Pues trabajador y constante. Me suelo definir así. Me gusta mi trabajo. Soy una persona que me he dedicado desde muy pequeño a este mundo. Y bueno, me gusta ser constante para poder conseguir objetivos y conseguir retos. Eres valenciano, que además a los turroleses nos unen muchas cosas con los valencianos. Y además Valencia lleva fama de tener muy buenos músicos. No sé si compartes estas dos ideas. Sí, la verdad es que sí, porque bueno, desde pequeñito vengo de una familia de tradición musical, tanto por parte de mi padre como por parte de mi madre. Y yo soy músico de la Sociedad Musical Santa Cecilia de Cullera. Y luego, como entonces, pues sí, es verdad, allí tenemos una tradición musical muy arreglada y muy importante. Y sí. Javier, ¿cómo se produce tu llegada a Teruel? ¿Cuál es el proceso? Cuéntanos un poco. Pues la verdad es que me salió publicado la oferta de que la banda de música de Teruel buscaba director y profesor de percusión. Y bueno, pues como cuyo todo con las circunstancias en las que estamos viviendo, pues vi una oportunidad muy buena de poderme presentar al ser candidato, puesto que sé que tengo constancia de que la banda de música de Teruel es una banda de música muy importante. Y bueno, pues también por la cercanía de Valencia, por la historia y por ver qué puedo aportar a esta agrupación musical. ¿El proceso de selección fue muy largo, muy complicado? Tengo entendido que hemos sido unos 90 candidatos para lo que es el puesto de director y de profesor de percusión. Y pues sobre el mes de junio o julio, creo que fue por junio, se hizo la entrevista. Me dijeron que si estaba interesado en que nos entrevistáramos vía telemáticamente, obviamente, por la situación de la COVID. Y nada, muy bien la entrevista. Expliqué un poco lo que me gustaría a mí aportar a la banda de música de Teruel. Y nada, luego supongo que la Junta se reuniría y decidieron que mi perfil era el ideal para poder estar al frente de la agrupación y como profesor de percusión. Y fue una alegría muy grande, la verdad. En tu currículum destacan dos facetas, una como director y también otra como compositor. Pero aparte de otro tipo de actividades, cuéntanos un poco algo que destaque de estas dos facetas. Sí, la verdad es que siempre he pensado, porque es una pregunta que normalmente me la han solido hacer, ¿no? Que cómo se puede compaginar dirección, composición o qué es lo que nos atrae. Y siempre he solido decir lo mismo, que he descubierto tanto en dirección como en composición una retroalimentación muy positiva. Es decir, va todo muy ligado de la mano lo que es la composición y la dirección. Y en realidad, pues sí, comparto ambas facetas porque, bueno, ya lo he dicho, me siento muy ligado a estas dos vertientes. Y, bueno, en el ámbito de la composición, pues sí que he realizado ya varias obras. Una de ellas ha sido estrenada en el pasado Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia. También he sido ganador del concurso de composición del himno a la cuchillería en Albacete. Y finalista en el concurso de bandas sonoras de Juan Gil, una bodega de vinos importante que hay en Jumilla. Has hablado antes del proyecto de la banda, que lo tuviste que contar dentro del proceso de selección como es normal. ¿Cuáles son las bases de este proyecto? ¿Cómo ves tu labor al frente de la banda? Pues es un proyecto que, bueno, evidentemente, pues no podemos hacer ahora muy grandes cosas porque nos impide. O sea, tenemos un concierto, por ejemplo, empezando por lo más reciente, que sería el concierto de presentación, que sería en Santa de Cilia, pero no podemos mirar más lejos de allá porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Pero independientemente de eso, el proyecto que yo les presenté es continuar la labor, una labor que me consta que han sido de 16 años con el anterior director, y seguirla y traer nuevos objetivos como pudiesen ser conciertos ambiciosos, festivales, algún certamen, bien sea nacional o internacional, que dé un prestigio al pueblo de Teruel, a la banda de Teruel y todo lo que conlleva ello. Bueno, entonces, claro, evidentemente eso se ve un poco ahora ligado de pies y manos, pero mi idea es potenciar un poquito más hasta donde ellos puedan llegar y continuar con la labor que ellos ya venían haciendo de mucho tiempo. Ya conoces, me imagino, a los miembros de la banda porque ha habido algunos ensayos. ¿Qué sensaciones vas teniendo? La verdad es que ha sido una primera toma de contacto muy positiva y muy buena. Me pude dar cuenta de que la Junta de Directiva, empezando por ellos, lo tenían todo muy controlado, muy bien atado, se desenvolvieron muy rápido a la hora de encontrar un nuevo sitio porque evidentemente no estamos ensayando en el sitio habitual, estamos en el frontón de La Pinilla. La Pinilla, eso es, perdón. Y ha muy controlado todo, el orden de asistencia para saber quiénes van a venir. Y bueno, luego los músicos, pues también un recibimiento muy cálido. He ido conociendo a algunos, evidentemente no todos, porque el primer ensayo éramos unos 75 músicos, que la verdad es que fue para ser el primer ensayo muy bueno, muy bueno de asistencia y también de calidad. Entonces el recibimiento y la primera toma de contacto tanto con los miembros de la Junta, que también son músicos, como con los miembros de la banda, muy bueno. Bueno, estoy muy contento y muy agradecido por ellos. Eso está muy bien. El tema de la famosa pandemia obliga a ensayar en un frontón, que me imagino que la acústica será mejorable. También separación entre los miembros de la orquesta. ¿Está influyendo mucho en la vida normal de una orquesta? La verdad es que sí, porque bueno, tenemos que respetar un mínimo de distancia entre músicos, por delante, por detrás, a los lados. Hace que eso se tenga que expandir, necesites un espacio mucho más amplio. Y evidentemente, pues la sonoridad que hay en el frontón, pues no ayuda a lo que sea a la hora de trabajar, planos sonoros. Cuando hay algún instrumento solista, tienes que estar, por ejemplo, si hay un relleno armónico, diciéndoles que toquen más piano, porque claro, musicalmente el sonido se lo come. Cuesta, cuesta. Y bueno, si tienes que decir alguna indicación a los músicos de cualquier corrección o cualquier cosa que creas que pueda ser para mejorar, tiene que haber un absoluto silencio porque la reverberación que hay en el frontón, pues es enorme, cuesta. Pero bueno, creo que dadas las circunstancias, hay que estar agradecidos por haber tenido un local, o sea, un lugar donde poder ensayar, que es lo que importa ahora mismo. Bueno, y ya para acabar, Javier, fecha del debut, que es lo importante también. Sí, en teoría lo que habíamos hablado entre la Junta y yo era que el concierto de presentación sería en Santa Cecilia. No sabemos exacta la fecha, pero es en noviembre, finales de noviembre, y ahí sería cuando empezaríamos a, o sea, presentarían el nuevo director y volveríamos un poco a lo que son los escenarios. Bueno, pues Javier, bienvenido a Teruel y nos iremos viendo y a ver cómo van desarrollándose las cosas de aquí a noviembre. Gracias. Nada, muchas gracias y un placer también estar aquí con vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.